Vamos al tema 3, que es este de aquí, que es sobre cadena de caracteres. Bueno, hasta ahora hemos visto que las cadenas de caracteres son aquella secuencia de caracteres de uno o más, aunque podría ser de cero caracteres, en el que está encerrado entre comillas dobles o comillas simples. En algunos lenguajes de programación es indiferente, como pasa en Python. No hay diferencia entre utilizar comillas dobles de utilizar comillas simples. Por ejemplo, el PHP es igual que el Python, no hay diferencia. Pero en otras lenguajes de programación, como el C, o el C++, el Java y otros tantos, hay una diferencia importante entre esos dos. En Python no hay diferencia. Todos los ejemplos que voy a poner con comillas simples se pueden hacer también con comillas dobles. Yo estoy acostumbrado al Java. En Java se utiliza las comillas dobles, pero como en Python la normativa, bueno, la normativa, en la guía de estilo dicen que es mejor utilizar las comillas simples, pues yo voy a intentar utilizar las comillas simples en todos mis ejemplos y en la programación. Pero como tengo esa deformación profesional de Java, pues alguna vez se me irá las comillas dobles. Quiero decir que da igual. Vosotros podéis hacerlo como queráis, comillas dobles o comillas simples. O sea, con esas comillas simples porque es lo que recomienda en la guía de estilo de Python. Entonces, a mí me da igual poner esto es una cadena con comillas dobles que poner esto es otra cadena con las mismas propiedades con comillas simples. Exactamente lo mismo. Yo, cuando programe, si quiero guardar en una variable una cadena, me dará igual como este, con comillas simples o con comillas dobles. Vale. Entonces, hay dos operadores. Los operadores son símbolos que hacen cosas. Por ejemplo, el operador suma, con los números enteros, lo que hace es sumar el operador asterisco con los números enteros, lo que hace es multiplicar. ¿Correcto? El de división, pues divide. El de división doble es la división entera. El porcentaje es el resto de la división. Entonces, esos operadores que funcionan de esa forma con los números, en programación podemos hacer que funcionen de otra forma pues con otros objetos. Por ejemplo, con cadenas de caracteres, cuando yo utilizo el más, lo que hace es crear otra cadena una cadena de caracteres distinta con la suma de ambas. ¿Entendéis? Entonces, que serán dos cadenas distintas. Por ejemplo, si yo pongo hola con un espacio y pongo... Gracias. Y pongo mundo. Voy a hacer un zoom. Y yo pongo esto. Pues, aparte de la cadena hola y la cadena mundo, tenemos la cadena hola mundo. ¿Esto cómo lo podemos ver mejor? Pues si yo creo una variable que se llame hola... Bueno, ¿qué se llame? Que tenga el valor de olas. Y otro que tenga el valor de mundo, que es el valor donde pongo el espacio. Lo he puesto antes, lo he puesto posterior y ahora lo he puesto anterior, pero esto no afecta. Y yo hago A más B, pues tengo hola mundo, pero A sigue valiendo hola y B sigue valiendo mundo. ¿Entendéis? O sea, que son cadenas distintas. Cada vez que haga una operación con una cadena que la modifique, realmente no estamos modificando la cadena, como ahora veremos casi al final de la presentación. Las cadenas de texto no son modificables. Lo que hacemos es crear otra cadena que sea muy parecida a la anterior, pero con las modificaciones que hemos hecho. Lo mismo con el operador multiplicar. El operador multiplicar... No veo el ratón por ninguna parte. Ahí. El operador multiplicar, este que es el asterisco, lo que hace es que si yo pongo una cadena y lo multiplico a un número, me lo va a repetir tantas veces como ese número indica. Tiene que ser un número entero. No puede ser un número decimal. ¿Entendéis? Y no puedo multiplicarlo con otra cadena. Si yo intento multiplicar dos cadenas, me va a dar error. Por ejemplo, si yo, con el ejemplo anterior, multiplico a por b, cuando se quiera entrar, me dirá que no puedo hacer esa operación con dos cadenas. Pero sí que puedo hacer a por tres. Y me saca hola, hola, hola. O por cinco, o por diez, o por cualquier número entero. Vale. Ya hemos visto algunas funciones que están en el sistema, que nosotros utilizamos normalmente y que hemos utilizado en las prácticas. Por ejemplo, el int es una función que lo que hace es que yo le paso una cadena que tenga un número y me devuelve ese número. ¿Correcto? Entonces, me devuelve no una cadena que tiene ese número, sino ese número. Y con ese número yo puedo operar. Veamos un ejemplo. Si yo tengo a que vale 123, si yo a a le multiplico por tres, ¿qué va a pasar? Como es una cadena, fijaros que cuando yo visualizo a, me sale con las comillas simples indicando que eso es una cadena y que no es realmente un número. Entonces, si yo quiero hacer la operación, lo primero que tengo, matemática, con ese número, lo primero que tengo que hacer es convertir esa cadena en un número. Entonces, con el int yo le paso la cadena a, lo que contenga a, y lo que hace es convertir esa cadena que representa un número en un número real de programación. Entonces, si vemos la diferencia entre A y B, vemos que A tiene las comillas y B no. Y si yo con B la multiplico por tres, ya no me repite tres veces, porque estoy trabajando con números, no con cadenas. Hay una diferencia. Un número, ese número, está representado por un código, por un código de 32 bits, de unos y ceros. Sin embargo, la cadena A está representado, pues, por tres números. El número del 1, de la cadena 1, el número de la cadena 2 y el número de la cadena 3. ¿Qué números son esos? Pues tenemos otra función que ya hemos visto, que es ordinal, que lo que hago es, si yo le paso un carácter, por ejemplo, el 1, él me va a dar el número que internamente la máquina trabaja para representar ese carácter 1, no ese número 1. Entonces, si yo pongo ordinal de comillas 1, ese carácter tiene el valor 49. El 2, ¿qué valor tendrá el 2? ¿Alguien lo adivina? 50. Exacto. Sin embargo, el valor 1, ¿qué valor tiene el valor 1? 5 millas. 1. ¿Entendéis la diferencia? Eso sería, sí, código ASTI, aunque depende de la codificación, pero en un principio los primeros, los números estándares, las letras estándares, es el código ASTI, y si buscáis la tabla ASTI, pues podéis ver todos los simbolitos. Algunos no son imprimibles, por ejemplo, pues intento convertir, por ejemplo, si yo cojo y digo, si yo le pongo el 53 con el CHR, que también lo hemos visto, el ordinal lo que hace es convertirme un número, un carácter en su representación numérica, en la tabla ASTI o la tabla que sea, el CHR lo hace al revés. Yo le paso un número y él me dice a qué carácter representa. Pues si yo pongo el 53, me dice que ese es el 5. Si yo le pongo el 97, me dice que es la A. Si le pongo 65, me dice que es la A mayúscula. La A minúscula y la A mayúscula no son iguales. Yo intento compararlos. Si yo pongo A es igual a mayúscula, me va a decir que no, que no son iguales. ¿Ves? Solo me dirá que son iguales cuando tienen exactamente el mismo carácter, porque al final representan números distintos. No es la misma representación. Vale, entonces si yo intento sacar el carácter del carácter que representa el número 1, pues como no es imprimible, como no es imprimible, el Python me da este código raro. Este código raro quiere decir que ahí va el carácter 1. Pero no lo puedo imprimir porque no es un carácter imprimido. Dentro de la tabla de caracteres hay caracteres que se pueden imprimir y otros que no. Pues este no se puede imprimir. ¿Correcto? Vale, ya hemos visto el float, este ya lo conocéis. El ordinal es el str. El str lo que hace es convertir cualquier número, ya sea entero o float, en una cadena de caracteres. Imaginaros que yo le pido al usuario, un ejercicio muy básico podría ser, quiero convertir o quiero contar el número de unos que tiene una cifra. ¿Cómo sé el número de unos que tiene una cifra? Si yo pongo el 11, ¿cuántos unos tiene? Dos. Si pongo el 1011, ¿cuántos unos tiene? Tres. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues el 1011, como yo trabajo numéricamente, no puedo, no puedo trabajarlo directamente. Tengo que ir carácter por carácter. Para eso tengo que convertirlo primero en una cadena de caracteres. Entonces, si me voy aquí, yo puedo hacer un programita en donde le diga... ¿Vale? Estoy trabajando todo el rato con la consola de Python. Lo podría hacer también en el código y ejecutarlo, pero así voy un poquito más rápido. Si yo digo que A es igual, bueno, B es igual a este número, bueno, voy a poner un 2 para que no pase a binario, y un 5. Y ahora ese número lo tengo que convertir, porque si yo pongo B, pues me sale ese número, pero yo lo tengo que convertir en una cadena de caracteres y quiero contar el número de unos que tiene. Entonces, ¿cómo lo haría? Pues podría crearme una variable que fuera el STR de B. Entonces, ¿qué me valdrá C? Pues lo mismo que B, pero con comillas. Como ya es una cadena de caracteres, ya puedo recorrer esa cadena de caracteres, porque una cadena de caracteres es una secuencia. Una secuencia de caracteres. Cuando veamos el lunes listas, veremos que las listas pueden ser una secuencia de caracteres, puede ser una secuencia de números, puede ser una secuencia de cualquier cosa. Entonces, las cadenas son secuencias de caracteres. Como son secuencias de caracteres, yo puedo utilizar el FORP, pues para decirle que, perdón, C no puedo utilizar, voy a utilizar CAR, y en C, ¿vale? La cadena, este, este, pues voy a recorrer cada uno de estos caracteres. Esto lo habéis visto en práctica la semana pasada. Entonces, cada iteración primero empezará con que CAR valga uno, después que valga cinco, que valga lo que sea, hasta que termine la frase. Entonces, hoy explicaremos un poquito de eso también. Entonces, si CAR es igual al carácter uno, bueno, me ha faltado sumar algo, suma más igual a uno, y... Y print suma. Me va a dar error porque suma no está definido, ¿vale? No lo hemos inicializado, creo. ¿Vale? Exacto. Tengo que hacer suma igual a cero primero, que es lo que se me había olvidado, y ahora hago esto, y ahora me da que el número que representa CARACTER C tiene cuatro unos. Me ha contado los unos que tiene eso. ¿Lo veis? Vale. El más igual, vale, yo puedo hacer suma, a ver, suma vale cuatro. ¿Qué hago yo para incrementar el valor de suma? Recordad que las variables en programación no es igual que en matemáticas. Yo si digo que suma es igual a cuatro, suma es igual a cuatro para toda la vida. Pero en programación yo puedo modificar este valor. Entonces, ¿cómo lo puedo modificar? Pues yo puedo decirle que suma es igual a cinco, o suma es igual a B más uno. Pero también puedo decir que suma es igual a su propio valor más uno. Entonces, si suma vale cuatro, pues ahora voy a cambiarle a que valga cinco. Entonces, si yo pongo suma, pues vale cinco. ¿Correcto? Entonces, hay una forma abreviada, porque los informáticos somos un poco perros, buscamos cosas abreviadas constantemente. Pues, ¿qué hacemos? Pues decirle que lo que hemos visto arriba, este suma es igual, pues es lo mismo que si yo pongo uno. Si pongo el más igual, quiere decir que voy a incrementar, que la operación la voy a hacer con el valor que ya tenía, más esa cantidad. Si pongo cinco, pues si suma vale cinco, y hago esto, pues ahora suma valdrá diez. ¿Entendéis? Es una forma. Se puede hacer con cualquier operador. Por ejemplo, en vez de poner la suma, yo puedo poner el por. Si yo pongo suma por igual, ¿cuánto valía suma? Uno. Diez multiplicado por dos, veinte. Pues, si yo pongo suma, pues vale veinte. Esto sería equivalente a poner suma por dos. Eso sería exactamente lo mismo. ¿Entendéis? Con la división, con el módulo, puedo hacerlo con lo que me salga de las narices. Con todos los operadores que hemos visto que permite trabajar con números. Muy bien. Y hay otro que es el len. La función len lo que nos va a permitir es saber la longitud de una secuencia, de una lista, de lo que sea, incluido de una cadena de caracteres. Si yo pongo c, perdón, he metido un espacio por ahí. Me dice que es siete. ¿Qué es ese siete? Pues, es el número de caracteres que tiene esa cadena, que es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Lo podemos ver de otra forma. Si yo, más fácil, si yo creo esa secuencia, y le digo len de zinc de D, ¿qué me va a dar? ¿Vale? Es evidente. ¿Correcto? Es el número de caracteres que tiene la secuencia. Yo, si no la sé, con espacios incluidos. Yo hago esto, me dice que tiene cincuenta y seis caracteres. Así es sencillo. No hay más vueltas de objeto. Esto es facilito, ¿no? ¿Tenéis alguna duda? ¿Para qué se utiliza esto? Pues, ahora veréis. Vale, ya hemos visto algunas funciones. Hay más funciones. Yo os animo. Cuando en el examen, lo que yo quiero es que aprendáis no solo a hacer un buen algoritmo y a hacerlo de una forma elegante, para que pueda ser reutilizable, os sirva en el futuro, etcétera, etcétera, sino también para que para que sepáis buscar las soluciones de las cosas. Entonces, si tenéis dudas, en el examen vais a tener acceso a Internet y vais a tener los apuntes y vais a tener lo que queráis. El manual de Python. Lo único que no se permite son ningún tipo de móviles, ni portátiles, ni ningún tipo de programa de mensajería. ¿Por qué móviles y portátiles? No, porque yo no puedo ver lo que estáis haciendo en vuestros móviles y en vuestros portátiles. Sin embargo, tenemos una aplicación que me permite monitorizar cada uno de vuestros monitores. Si vosotros cambiáis en el examen de práctica a un chat, aunque sea web, y estéis comunicando entre vosotros, el programa lo va a grabar. De hecho, es que lo graba. Entonces, por eso no se va a permitir. Pero se va a permitir ir a Google, ir a foros de Internet donde haya gente que haya dejado sus preguntas y analizar. Por ejemplo, Stack Overflow. Overflow es una muy buena página para preguntar cualquier cosa sobre programación. Es una de las más. Sí, sí, todo, todo, todo. De hecho, ya habéis hecho el módulo útiles, ¿no? Pues yo quiero que a partir de ahora todas las funciones que vayáis haciendo en todos los ejercicios las vayáis copiando en ese archivo de útiles y lo llevéis al examen. De hecho, al examen, las pruebas vais a poder subir dos archivos. Uno de ellos puede ser el útiles que tengáis y que hayáis ido acumulando las funciones útiles que hayáis hecho y después el programa. Y podéis referenciar al módulo útiles vuestro, ¿vale? Para que yo cuando me lo baje lo pueda ejecutar las dos aplicaciones y me funcione perfectamente. ¿Correcto? Muy bien. Sí, sí, sí. Podéis tener ejercicios resueltos. Todos. Si tenéis de otros cursos o en el libro de introducción a la programación en Python 3, hay un montón de ejercicios resueltos. Entonces, todos esos los podéis ver. También es cierto de que si os paráis demasiado a buscar demasiado, a lo mejor no terminas de ejercicio. Si os pasa el tiempo. El tiempo es bastante riguroso. ¿Vale? Tenéis dos horas para hacer dos ejercicios. ¿Correcto? Entonces... ¿Por qué lo hago así? Porque un informático no se sabe las cosas. Un informático se sabe lo que más utiliza realmente. Yo, por ejemplo, de Python, hace poco que me empecé a trabajar con Python. Pero yo puedo programar en Python con cierta utilidad. Cuando quiero saber algo, lo que hago y no lo sé, lo que hago es buscarlo en Internet. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo trato las excepciones? ¿Cómo modifico? Y eso quiere decir que sí. Estas funciones que os doy, que aparecen aquí en la pantalla, no son las únicas que existen. Estas funciones no son las únicas que existen. Por lo tanto, si queréis saber cómo hago esto, cómo modifico esta cadena de caracteres. Pues lo busco en Internet. Tal cual. ¿Cómo contar el número de enteros o el número de letras que hay en una cadena de caracteres? Pues, por ejemplo, si lo buscáis en Internet. Muy bien. Aparte de esas funciones, hay otras... Hay otras formas de hacer operaciones con cadenas. Y es que, en programación orientada a objetos, que no vamos a ver aquí, pero necesito saber algo para poder trabajar, los objetos tienen lo que se llaman métodos. ¿Métodos qué son? Los métodos son funciones de objetos. Y vosotros, con esta decisión, no os dice nada. Pero cuando yo... Cuando yo tengo un objeto, por ejemplo, hola. Esto es un objeto. Todo en Python son objetos. Puedo hacer lo siguiente. Puedo poner un punto. Como es un objeto, yo puedo poner a continuación un punto. Y si os fijáis, me sale esto. ¿Qué son estos? Estas son las funciones que yo, o los métodos que yo puedo hacer sobre ese objeto. Por ejemplo, puedo decirle que me lo meta, que me lo haga todo en mayúsculas. Por ejemplo, busco el upper, puedo buscar, empezar a escribir, si me acuerdo. Pues si yo hago esto, ¿qué quiero hacer? Sobre ese objeto, sobre ese objeto, hago esa operación, que es upper. Es punto y hago la operación, que es el método. Si le doy a intro, ¿qué me va a hacer? Pues este método coge ese objeto y crea una copia. El objeto original no se modifica. Crea una copia con esa cadena en mayúscula. Esa es la operación, eso es lo que hace ese método. Algo tan sencillo. Por ejemplo, si yo tengo, bueno, el A no, pero el C, a ver si tengo algo. No, no tengo nada. Si yo pongo A es igual a hola mundo, pues yo puedo hacer A, por ejemplo, TITEL. TITEL lo que hace es convertirme en esa cadena, pues las primeras letras de cada palabra me las va a poner en mayúscula y lo demás me lo va a dejar igual. Entonces, si yo hago esto, fijaros, ¿qué pasa? Que el H de hola se mantiene en mayúscula porque ya estaba, pero la M de mundo que estaba en minúscula me lo pone en mayúscula. Son operaciones, pequeñas operaciones que yo pueda hacer sobre las cadenas de caracteres. Fijaros que la frase original no se modifica. Insisto, las cadenas en Python no se pueden modificar. Esas secuencias de cadenas no se pueden modificar. Veremos cómo hay otras secuencias que sí que se pueden modificar. Correcto. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para guardarlo? Esa modificación, por poner C, es igual a punto TITEL, por ejemplo. Y automáticamente tengo C guardado por un lado y A guardado por otro, con valores distintos. ¿Lo veis? Esos son lo que se llaman métodos. ¿Qué más métodos tenemos? Pues tenemos el lower, que lo que hace es convertir una cadena de caracteres en minúscula. Esto es muy típico. ¿Por qué? Porque esa operación es, imaginaos que yo quiero comparar, quiero buscar un texto y yo quiero saber si en ese texto está la palabra ONU. Pero hay gente que escribe ONU con la O mayúscula y todo en minúscula, todo en minúscula o todo en mayúscula. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Pues si yo alguien me escribe la palabra, a ver, a ver, la palabra que yo voy a buscar es ONU, alguien me la escrito así, pero yo no sé cómo tengo que, cómo la escrito. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues decirle, si la palabra es igual a ONU, o la palabra es igual a ONU, o la palabra es igual a ONU, incluso con las otras combinaciones, pues hacer no sé qué. Entonces, ha escrito ONU, ¿vale? Pero podemos hacerlo más simple. ¿Cómo lo podemos hacer más simple? Pues decir, convertirlo a mayúscula o minúscula, todo, decirle lower y poner aquí compararlo con la versión en minúscula. Bueno, voy a quitar el if para que podamos ver que nos devuelve un true. Aunque yo he escrito la palabra ONU con la O mayúscula, como me da igual cómo lo haya escrito, sino que yo quiero comparar, si tiene esa palabra, da igual si esté mayúscula o no esté mayúscula, la forma más sencilla es coger la palabra original, la convierto en minúscula y una vez convertida en minúscula lo comparo. Eso lo vais a ver en los ejercicios. Muy bien. Muy bien. Entonces, capitalice, lo que hace es únicamente que la primera palabra, si yo pongo hola mundo y le digo capitalice, me da a devolver hola mundo con la H únicamente mayúscula. Si yo pongo hola mundo y cuenta las O, pues me va a decir que hay dos. A ver, yo tengo hola mundo, ¿dónde tengo hola mundo? Creo que en C, ¿lo he metido? Sí. Hola mundo, si yo pongo cuenta las O, pues me va a decir que dos. Cuenta el UN me va a decir que uno, porque hola mundo solo tiene un UN. ¿Entendés? ¿Qué más hay por aquí? Cadena.startwith. Si yo le digo, quiero saber todas las cadenas que empiezan con un saludo. Con hola. Pues entonces yo podría decir, si C empieza con hola, pues me va a decir que true. ¿Vale? Porque empieza con hola. ¿Qué pasaría si yo pusiera así? Me va a decir pal. Si yo quiero comprobar que todas las cadenas empiecen con un saludo, da igual como lo haga, ¿qué tendría que hacer? Convertirlo en minúscula, ¿no? Entonces podría ser D es igual a C punto lower y después en vez de comprobar C, compruebo D. Y ahora te puedo decir, primero me lo pasas a minúscula y el resultado de eso, como es una cadena, me haces esto. Y es equivalente. Fijaros cómo funciona igual. ¿Entendéis? Por ejemplo, si yo pusiera… Puedo concatenar operaciones. Por ejemplo, bueno, aquí esto me devuelve un true ojalá. Aquí ya no puedo hacer mucho, pero puedo… Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahora no se me ocurre nada. Pero podría meter más cosas. Todo lo que quisiera, mientras fuera una cadena de caracteres, yo puedo hacer todo lo que pueda hacer una cadena de caracteres. ¿Correcto? Por ejemplo… No, no, no podría. Vale. El start with es con un prefijo. Yo puedo decirle… Eso lo veremos a continuación, porque, por ejemplo, hola mundo, si miramos en las apariencias más abajo, esto es lo que guardamos. Si yo guardo la frase hola, coma, espacio, mundo y un punto, ¿qué estamos guardando en memoria? Estamos guardando una serie, una serie. ¿Por qué número empieza? Por el cero. Recordar que los informáticos siempre empezamos a contar por el cero. Entonces, si yo le digo que quiero empezar a comprobar si empieza con… Desde el 6 hasta el 11, ¿vale? O hasta el 12, yo puedo decirle… El start with no solo tiene ese parámetro, sino que tiene otros parámetros opcionales. Por ejemplo, quiero decir desde dónde quiero que empiece a comprobar si empieza así. Pues yo le he dicho que si empieza desde el 5 o el 4, H-O-H-O-L-A espacio y la N. Empieza en el 5. Empieza a comprobar la cadena en el 5. Y que termine en el 10. Si yo le digo esto, me va a decir que es falso. Que la cadena, desde su posición 5 hasta la 10, no empieza por hola. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo pongo C… A ver, se lo explicaré un poquito más abajo. Esto me va a mostrar lo que yo he puesto ahí. ¿Vale? Si yo le digo que en vez de aparezca esto, aparezca mundo, me va a decir que es true. Porque en esas posiciones, que ahora veremos, en esa cadena tenemos la palabra mundo. Y él empieza por mundo. Entonces, si pusiera 11… Si pusiera 11… Ah, no, aquí no hay… Aquí no hay 11, perdón. Me he equivocado. Pero si en vez de fuera hola mundo y un punto, por ejemplo… Si yo hago esto, me da de 5 a 11. Y el start with… Si yo aquí pongo 11… Pues me va a decir que es true. Porque esa cadena, desde esta posición hasta el final, empieza por la palabra mundo. ¿Os estáis perdiendo aquí? ¿Alguien que se está perdiendo? ¿Alguien que no lo entienda? Vale, ya tenemos el start with, pues el end… Sí. Que yo tengo una duda. Es que, por ejemplo, si tú cuentas las veces que sale la O, ¿vale? Si no sale ninguna, evidentemente te sale 0, pero si estoy en un link, lo pones… ¿Quieres saber el valor ese que repite las O, si es 0, es necesario que tomas su valor a la 0? Sí. No es igual que el C. El C… En C es distinto. En C el 0 es falso y el 1 es… Y cualquier otra cosa es true. Por eso, o sea, que si tú quieres ver si se repite alguna vez, puedes poner igual a un número, ¿no? Sí. No puedes dejarlo soltado. Exacto. Vale. Creo que no. Voy a comprobarlo. Espérate. Creo que aquí, a ver… sí. C.com.do… Entonces… Print… Hola. El C… Print… Adiós. Ah, pues sí que funciona, también. ¿Vale? Es igual que el C. ¿Vale? Lo que dice vuestro compañero es que esto es equivalente a decir que esto es distinto de 0. ¿Es distinto si es así? En este lenguaje de programación, ya no me acuerdo. Sí, ¿no? Sí. Eh, no. He hecho. He equivocado. Distinto de 0. O mayor que 0, por ejemplo, también podría hacerlo. ¿Vale? Eso es equivalente. Ok. Vale. El C… También tiene un inicio y fin. Yo puedo decirle que cuéntame, por ejemplo, desde el 9, que sería por aquí, hasta el 30, que sería al final de la frase, ¿cuántos os tiene? Pues vemos que desde aquí hasta… Desde el 9 hasta el 30, hay dos… Hay dos… o me he equivocado o hay dos. Vale. Creo que me he equivocado. Ya voy a comprobarlo, si nos importa. Voy a copiarlo de arriba. Lo voy a pegar aquí. Ah, pues sí, está bien. Es dos. ¿Vale? El 9 es… 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hay una y dos y parece que la otra R no llega. No sé. No sé que esto… Bueno. ¿Vale? Lo puedo ver así. A ver. Puedo ver cuántas os tiene. Pongo… Esto lo vamos a ver ahora. Dos puntos 30. Le voy a darme 3, ¿no? Ah, no. ¿Cuántos RO tiene? ¿Cuántos RO tiene? Vale. ROQUE y RONCA. Porque he empezado a contar… He empezado a contar desde… DE SAN ROQUE NO RONCA. ¿Vale? Muy bien. Perdonad. Vale. Vamos a seguir un poquito más abajo. ¿Vale? Entonces, estas funciones las vais a practicar en clases de prácticas y en los ejercicios. ¿Vale? Y después tenemos otras. Aquí. Por ejemplo, el índex. Hemos visto que cada carácter tiene una posición. Pues yo puedo encontrar en qué posición que hay una cadena o una subcadena. Por ejemplo, si yo hago hola mundo y busco índex moon, pues esta cadena, ¿en qué posición está en esta cadena? Esta cadena más cortita, ¿en qué posición está? Pues la H está en el 0, la O en el 1, la L en el 2, la A en el 3, el espacio en el 4. Pues la M… está en el 5 y coincide con la N esta, la U coincide con la siguiente y la N coincide. Pues entonces, esa cadena empieza aquí. ¿Entendéis? Pues eso te devuelve dónde empieza esa subcadena. Si yo quisiera saber dónde empieza y dónde acaba, ¿cómo lo haría? Exacto. Se suma la longitud de mundo. Imaginaros. Voy a hacer… Yo quiero saber que en esta cadena… ¿Vale? El perro de San Roque lo voy a asignar a una variable. Voy a decir… C es igual… O D es igual al perro de San Roque. Y yo quiero saber de punto índex… Imaginaros que yo quiero saber dónde empieza perro y dónde acaba perro. Pues yo pongo perro. Pues con esto… Yo sé que empieza en la 3. ¿Y dónde acabaría? Pues… En esto, más longitud de perro. Y acabaría en la 8. De tal forma que si yo pongo D de 3,8… Me corta… ¿Vale? Me corta solo esa posición. Primero busco y después comparo. Tengo el inicio, que es así. Y tengo el final, que es con esto de aquí. ¿Correcto? Muy bien. Más funciones. Tenemos… Vale. El índex… El inconveniente que tiene es que si buscas una palabra o una secuencia de caracteres que no existe… Pues me va a saltar una excepción. Por ejemplo, si yo le digo… En vez de buscar perro, le busco gato… Pues en la frase… El perro de San Roque no ronca… No existe la palabra gato. Entonces, cuando yo ejecute esto, me va a salir que esa subcadena no ha sido encontrada. No se puede encontrar en la cadena más larga. En vez de esto, si no queremos que nos salga una excepción porque no nos interesa y demás, podemos utilizar el find. El find es lo mismo que el índex, pero con la diferencia en que si no lo encuentra, nos va a devolver un menos uno. Como la cadena puede ir de cero hacia delante, pues si nos devuelve un menos uno, sabemos que no existe. Sin embargo, si buscamos perro, nos devuelve lo mismo que nos devolvía índex con perro. Yo pongo de índex, pues también me devuelve un tres. La única diferencia, índex de perro, es eso. También puedo, con find o con índex, decir, yo quiero buscar perro, pero desde la 10, desde el carácter 10. Me dirá que no existe, porque a partir del carácter 10 no existe la palabra perro. La palabra perro está antes de los 10 caracteres. O que me busque desde un sitio a otro, por ejemplo, de 10 a 20, que me busque perro. Si miramos en D que hay de 10 a 20, pues veremos que solo está A, San, Ro. Pues si yo busco de 10 a 20 la palabra San, pues me dirá que está en la posición 12 de esa cadena. ¿Entendéis? Empieza a comprobar las cosas a partir de esa posición, entre esas dos posiciones. Cuando veáis inicio-fin, todo funciona igual. Muy bien. La ventaja de los métodos es que yo puedo fácilmente encontrar ayuda. ¿Cómo puedo encontrar la ayuda de una función? Como hago cuando yo busco... Aquí. Si yo quiero saber si esa variable tiene una cadena de caracteres, pues si yo pongo D punto, me sale la lista de métodos que tiene. Yo puedo mirar y digo, a ver, ¿qué hace el strip? ¿Qué hace la función strip? Pues no lo sé. ¿Cómo lo puedo averiguar? Pues con la combinación de teclas control. Primero selecciono con los cursores hacia arriba o hacia abajo la función que quiero escoger. Si le doy a intro, me la va a poner ahí abajo. Pero si aprieto control Q, me va a salir otra ventana, aquí a la derecha, que me dice que va a eliminar, que me va a devolver una copia de esa cadena, pero si esa cadena tiene espacios a los lados, me los va a eliminar. Es lo que pone aquí. O, por ejemplo, si yo cojo el split, esta la veremos también, es muy interesante. Si yo cojo el split, me pone más información. Me dice que va a dividir esa... Me lo pone en inglés, hay que saber leer inglés. Me va a decir que me va a dividir esa cadena, pues, por un separador. Por ejemplo, si yo pongo d.split, si yo pongo control P, en vez de control Q, aquí entre los paréntesis, pongo control P, me dice... Ahora cuando termine... Que no tiene parámetros, que raro, ahí sí que se ha rayado, debería tener. ¿Vale? Si yo pincho, lo que me hace es dividir esa cadena por caracteres en blanco. Pero aquí ha fallado una cosa, voy a hacer otra cosa aquí. A veces aquí falla... El esquema del punto y demás falla a veces en la consola. Si lo hacéis aquí, no debe fallar. Por ejemplo, hola mundo. Yo pongo .split y una vez entre paréntesis quiero saber qué parámetros necesita. Pues pongo control P y me sale esto. Me sale que dice que hay un parámetro que es separador, que es opcional. ¿Qué significa que es opcional? Que se puede poner o no se puede poner. Si no se pone, pues va a separar por espacios. Pero si se pone, yo puedo decirle que separe hola mundo por os. ¿Y qué me va a hacer? Yo en vez de decirle que me separe por espacios, me separe por os, pues me va a poner por una parte la H, después la MUNCH y por última parte una cadena vacía, porque después del O no hay nada. Esa es una cosa importante. Se me ha olvidado explicar que, aparte de las cadenas que tienen cosas, está la cadena vacía. Yo puedo tener la cadena vacía que sea esta de aquí. Es una cadena que no contiene nada. Eso es lo que tiene, pero si yo la imprimo, no se va a ver nada. ¿Para qué sirve esta cadena vacía? Pues lo veremos. Pero, por ejemplo, para comprobar que lo que ha introducido el usuario, si yo digo… Input. Dame una palabra. Y yo soy tan capullo como decirle, no quiero meterte nada. ¿Qué va a tener E? Va a tener E la cadena vacía. Entonces, yo puedo decirle, si E es igual a cadena vacía, entonces… Print. Capullo. Te he pedido una palabra. Y saldría esa frase avisando al usuario, aparte de que es un capullo, de que no ha introducido la palabra que yo le he pedido. ¿Entendéis? Es una forma de trabajar con las cadenas vacías. Muy bien. En fin, el replay, yo puedo cambiar cosas… Por ejemplo, yo puedo decirle que me cambie la palabra… Que me cambie la palabra… Coche… Sí, vale. Vale. Vamos a hacer un descanso, sí. Miembros. Como ahora estamos con las correcciones políticas y demás de la RAE, pues yo quiero cambiar la O por una A. Pues me saldría miembra. Así podríamos hacer un sistema políticamente correcto. ¿No? Pues se los cambiaría en todos. Por ejemplo, si yo… Mi hombro… Mi hombro… Bueno, voy a poner algo con sentido… Mi hombro… Y lo cambio por A… Mi hambra, por ejemplo. Puedo decirle… ¿Cuántas veces quiero que haga cambios? Puedo decirle que solo haga un cambio. Si le pongo un 1, solo me va a hacer el primer cambio que encuentre. Si pongo 2, me va a hacer dos cambios. Y si no pongo nada, me va a hacer todos los cambios que encuentre. ¿Correcto? Bueno, hacemos un descanso de 5 minutos. Lo que voy a explicar ahora es bastante interesante a la hora de hacer el proyecto. ¿Recordáis que tenéis que hacer un proyecto que es un buscador? ¿Por qué? Porque cuando buscáis, vais a buscar por palabras. Tenéis unas palabras y tenéis que encontrar esas mismas palabras en una base de datos que tenéis vosotros de documentos donde están esas palabras. Entonces, tenéis que… Cuando les dan una frase, tenemos que dividirla por palabras. No solo dividirla por palabras, sino quitar cualquier cosa que estorbe. Como por ejemplo, espacios. Porque… ¿Qué pasa? Que si… Que hacer esto… Comparar… Hola… Hola… Es falso. Porque la primera ola tiene un espacio. Y el espacio, aunque no lo parezca, también es un carácter. Si yo pongo el ordinal del espacio, me dice que el carácter espacio es el número 32. De hecho, a partir del número 32 es cuando empiezan a salir los caracteres imprimibles. Si queríamos sacar la tabla ASTI, pues solo tendríamos que hacer desde el 32 hacia delante e ir imprimiéndolo todo. Hasta el 255. ¿Correcto? Bueno… Bueno, pues… ¿Qué vamos a hacer? Pues cuando alguien nos pide información, unas palabras o, por ejemplo, una lista de números, lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es… convertirlo, separarlo en sus componentes. Pues para eso tenemos el split. Si yo utilizo el split a secas, yo tengo esta cadena que es 1,2,3 y le digo split, así, sin más, me va a crear una lista que va a contener cada una de las palabras separadas por espacio. En blanco. ¿Lo veis lo que me va a salir? Aquí hay un espacio, pues lo que esté a la izquierda, me va a poner a la izquierda. Y lo que esté a la derecha, me lo va a poner a la derecha. Así hasta el siguiente espacio. ¿Cuál es el siguiente espacio? Aquí en el 3, pues ya el 2 ya lo tenía, pues a la derecha el 3. Me lo va a dividir por espacios y me va a crear cada una de esas. Entonces, cuando yo le pida algo al usuario para buscar, lo primero que vamos a hacer es eliminar, ahí separar las palabras por espacio. ¿Correcto? Por ejemplo, cosas curiosas, ¿qué va a pasar? Yo pongo 1,2,3 y pongo split, así, sin nada. Ahora, por defecto, me lo va a hacer por espacio. Fijaros que me ha hecho el espacio, el espacio. Aquí no aparece ningún espacio y ya está. ¿Pero qué pasa si yo, por ejemplo, pongo un espacio después? Yo pongo coma y espacio, o sin coma, me da igual. Así. ¿Aquí qué va a ocurrir? Se va a hacer otro más, pero ¿a la derecha qué hay? Nada. Entonces, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer otro más, pero a la derecha va a estar vacío. Eso hay que tener mucho cuidado. Fijaros lo que me hace. Ah, no, aquí me lo hace bien. Vale, no he dicho nada, entonces. Vale, a la derecha no me lo hace nada. Pero creo que si lo metemos por en medio, tampoco. Bueno, pues no me hace caso. A ver. Ahora sí. Si yo le pongo... Vale, porque el split por defecto lo que hace es cualquier secuencia de espacios. Me he equivocado antes. Si lo ponemos, si nosotros le indicamos que es por un espacio, pues aquí como he puesto dos, me va a poner la comilla vacía y aquí como no tiene nada a continuación, también me va a poner la comilla vacía. Pero si yo no pongo nada, me lo va a hacer bien. Vale, porque cuando no lo pongo nada, me lo hace sobre cualquier espacio consecutivo. Vale, split. ¿Qué más? Imaginaos que yo quiero separar por comas. Pues si yo pongo por comas, pues mirad lo que me sale. Con el uno está bien, el dos tiene varios espacios a la derecha, el tres varios espacios a la izquierda y a la derecha. Por ejemplo, que yo quiero... Si yo pongo esto, pues me va a coger, me va a separar por la secuencia coma y espacio. Y eso no me lo va a presentar. Si yo lo hubiera hecho bien desde un principio, si en vez de mover espacios aquí, lo hubiera hecho así, pues automáticamente el uno, el dos... ¿Otra vez dos espacios? No. Ahí. Aquí. Si yo hago esto, pues me lo va a hacer bien. ¿Vale? Porque yo le he dicho coma y espacio y todo está dividido por coma espacio. Aquí he puesto un ejemplo. Imaginaos que yo quiero... Hay un ejercicio típico que se suele hacer... Nadie lo había hecho, ya no lo tengo. Es... Imaginaos que es así esto. Que yo pido una secuencia de números porque quiero hacer una operación con ello. Entonces, le voy a decir una secuencia de números por la entrada. Dame una secuencia de números. Y yo le digo, pues, el uno coma, el dos, el tres, el cuatro, el cinco y el seis. ¿Correcto? Y yo quiero que se divida por esa secuencia de números. Entonces, tengo cadena que vale eso. Pues yo quiero que la secuencia sea igual a cadena, split, coma. Entonces, ¿qué tengo en secuencia? Pues tengo la serie de números. Que quiero que todos los números estén bien. Da igual los espacios que tenga izquierda-derecha. Pues lo que voy a hacer es utilizar una función que se llama strip. Strip. Strip lo que hace no es hacer un scriptis. Sino, si yo tengo, hola, mundo, por ejemplo, con espacios por un lado y por otro. Si yo pongo Strip, lo que voy a hacer es eliminarme los espacios que tengo a los lados. Entonces, si yo quiero eliminar los espacios, da igual que los tenga o no los tenga. Si no los tiene por un lado, me va a borrar por el lado que los tenga. Está la versión de borrar por la izquierda y borrar por la derecha. Por ejemplo, está el L-Strip o el R-Strip. Se hace por un lado o por otro. El Strip lo hace por los dos si hay. Pues si yo quiero recorrer los números que he dicho, pues número es igual a in secuencia. Si yo imprimo ese número, fijaros cómo me sale. Yo creo que me sale todo numérico. Pues entonces yo puedo hacer punto Strip. Y fijaros cómo me eliminan los espacios. Yo puedo crear una lista vacía y en vez de hacer esto decirle de esos números me los vas añadiendo a la lista. ¿Era Apen para añadir? Me los va añadiendo como números. Pues lo único que tengo que decirle es que me lo convierta a un número. ¿Qué? Ah, sí, tienes razón. Vale. Entonces, si miramos lista, pues ahora, en vez de tener lo que teníamos antes de secuencia, en secuencia teníamos caracteres, pues así, de esta forma, tenemos una lista de números. Y yo ya puedo hacer operaciones. Puedo sumarlos por i en lista, pues ahí. Sum es igual a cero. Sum más igual a i. No, no, me he equivocado. Vale, vale, vale. Ok, gracias. Y me sumaría de forma normal. Si yo lo intentara hacer con el otro, en vez de hacerlo con lista, lo hubiera hecho con secuencia, pues el resultado sería ahí. Con la secuencia, pues el resultado sería completamente distinto. Entonces, sería una suma de cadenas de caracteres. Una secuencia. Ah, vale. Aquí tendría que poner, pues esto, por ejemplo, para que funcionase. Entonces, iría sumando cada uno de los caracteres, como cadenas de caracteres que irían concatenando, simplemente. Bueno, vamos a ver. Se levantamos un poquito. Entonces, ya tenéis estas dos funciones. Que hemos visto estos dos métodos. Tienen más. ¿Cómo podemos averiguarlo? Pues como ya he explicado. ¿Cómo averiguamos? Pues poniendo un punto y saldrá una lista. Si no sale una lista, podéis forzarle a que salga con el control y espacio. Podéis forzarle. Normalmente sale. Cuando ponéis punto, sale esa lista. Pero, si no sale, control espacio, os saldrá la lista. Podéis coger información. Con control Q os saldrá ayuda. Y con control P, qué parámetros necesita. ¿Vale? Eso ya lo he explicado. Aquí hay cosas que son caracteres especiales. Los caracteres especiales son caracteres que hacen cosas. Por ejemplo, voy a poner el máximo volumen a ver si consigo que funcione. Esto. Si yo pongo. Ahí. Print. Hola. Y le pongo barra A. ¿Cómo lo dice? Ah, no. Aquí no podía ser. Tiene que ser en. Aquí. En la consola real de Python. En la consola real de Python. Si yo pongo. Print. Hola. Barra A. Pues ayer no funcionaba. Pues en teoría debería salir. Sonar un sonido. Hoy no sé qué sale. Pero sale. Pues el sonido del sistema. ¿Vale? Eh. No sé por qué. Hoy no funciona. ¿Puesto el sonido? No sé. ¿Será porque está ahí? Sí. ¿Qué? Ah. Pero da igual. Tampoco. Creo que es porque estoy grabando. Y tengo. Cogido. Capturado. Eh. El sonido. Para que vaya al vídeo. Y no vaya. Al altavoz. ¿Vale? Pero si probáis. En la consola de Python. No en la de. Eh. PyCharm. Pues. En tácticas. Si tenéis auriculares. Pues podríais oír. Un pitido. O el sonido del sistema. Finalmente sale. ¿Qué más? Tenemos. El. Eh. El. El barra B. El barra B. Lo que hace. Es. Si yo pongo esto. Voy a ampliar un poco. Por lo que hace. Es. Irse. El cursor. Se va. Uno. A la izquierda. Si yo pongo. Dos. Borra. Dos. A la izquierda. ¿Vale? Es como el retroceso. El. Barra N. Que es el que más vais a utilizar. Pues es. Un salto de carro. Un. Esto está. Un poco pensado. En los inicios de la informática. Que imitaban un poquito. Al tema de. Eh. Las máquinas de escribir. El. Barra N. Era. Es cuando. El. El. Escritor. Hacía. Con la palanca. Hacia allá. Pues lo que hacía. Lo que hace esto. Es. Imprime. Hola. Escribe. Hola. Hace un salto de carro. Y. Pasa la siguiente línea. Pues. Hola. Y. Adiós. Si yo pongo. Cadena. Es igual. A hola. Barra N. Y pongo. Y pongo. Cadena. Pues me sale el barra N. Pero si le imprimo. Me lo saca correctamente. Una cosa es lo que tiene. Y otra cosa es cómo lo representa. Si yo hago. Si yo hago. LEN. De cadenas. ¿Qué queréis que me dará? Os voy a dar tres opciones. La suma. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Esa es la primera opción. Me dará. La segunda opción. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 10, porque el barra n es un único carácter. Aunque nosotros lo representemos con 2, realmente son dos carácteres. De hecho, si yo pongo ordinal de barra n, me va a dar que es el valor 10. Todo lo que sea barra algo es un único carácter. Por ejemplo, el barra a es el 7, el barra b es el 8. No son dos números, solo es uno. ¿Entendéis? Aunque nosotros lo representemos, porque no podemos representar ese número. No es un número imprimible. Entonces, tenemos que utilizar algo distinto. Por ejemplo, el barra r es el retroceso de carro, pero sin cambiar de línea. Por lo tanto, imaginaos que yo quiero hacer una cuenta atrás. Si yo hiciera esto, por i in range de 10 hasta 0, a menos 1, y pusiera print i, bueno, voy a poner esto así, punto, format de i, y no voy a terminarlo con nada. No lo voy a terminar con nada, pero voy a poner el barra n aquí. Si yo hago esto, pues me sale la cuenta regresiva atrás. Pero lo que mola es que salga en la misma línea y que vea cómo va cambiando. Voy a ponerlo. Voy a ponerlo más lento. A ver si tengo... Voy a hacer lo que vaya lento. Tengo aquí import sis. Esto es para que espere un segundo, creo que era así. No, no era sis. Me he equivocado. Era import time. Vale. Con el time tengo funciones de tiempo. Puedo decirle... Ahí. Puedo decirle que se espere un segundo cada vez... ¿Vale? Pero ahora yo no quiero que haga esto. Yo lo que quiero es que me aparezca la misma línea. Pues, ¿qué puedo hacer? Voy a poner un barra r y voy a poner un espacio. Ahora veré por qué pongo el espacio. Si pongo barra r, en vez de hacer el salto, hacer un salto de carro y bajar a la siguiente línea, me va a retroceder el carro hacia la izquierda, sin hacer un salto de línea. Entonces, va a aparecer como en teoría, si esto funciona... Ah, no. Aquí no funciona. ¿Por qué no funciona? Esto de aquí. Debe a funcionar. Vale. Lo voy a probar en la consola. A ver si en la consola de Python funciona. Que aquí debería funcionar. Ahora sí. Fijaros como aquí sigue funcionando con una cuenta regresiva. Que lo hubiera hecho hacia abajo, claro. ¿Vale? Es equivalente. ¿Vale? Entonces... Eh... Aquí... ¿Por qué he puesto...? ¿Por qué he puesto este espacio después? Porque el 10 tiene dos... Ahí. Si yo no pongo el espacio aquí... Que he puesto aquí, si he puesto barra r... Y he puesto un espacio... Si no lo pongo... Fijaros lo que me hace el programa. Voy a ponerlo otra vez en la consola. Esta de aquí. Sin espacio. ¿Qué está pasando? Porque como lo primero que he imprimido es un 10... Y después el otro es el más cortito... Pues el 0 no se borra. Por eso he puesto yo un espacio antes. ¿Entendés? Para que... Siempre he imprimido los caracteres... Y parece que no haya nada. Muy bien. Insisto. Son... Son cosas curiosas. Lo que más vais a utilizar es el barra n. Vale. Bueno. El barra t es para hacer un tabulador. Para hacer columnas de tamaño de 8. Cada 8 caracteres... Pues él se va a parar. Por ejemplo, si yo hago... No. Aquí no. Si yo print... Hago print... A barra t... B... Hago otra línea. Y pongo... Hola... Barra... Barra... Ahí. Barra t... Barra adiós... Y hago otra línea. Barra n. Y pongo algo más largo de 8 caracteres. Por ejemplo... Estás... Estás... Bien. Barra t... Eh... Sí. Lo estoy... Mirad lo que sale. No. Los caracteres son cada 4, puede ser. He equivocado. ¿Vale? Pues... Hace una tabulación... De cada 4. Si este fuera menos de 4... Pues se vería mejor. Fijaros como... A y B empieza... Igual... Que all y adiós. Los dos empiezan en la misma columna. Eh... A y B independientemente... Solo he puesto un barra t. ¿Vale? Porque cada 4 te define una columna... Y te hace... Eso. Bueno, es una chorrada. Eso... Eso es un carácter tabulador... Que es el... El bot... Que se consigue con el botón de tabulador... Que os he explicado en clase. Eh... Que tampoco es visible. Y después, claro... ¿Qué problema hay? Que si... Eh... Como la barra la estoy utilizando... Para hacer esta secuencia de escape... ¿Cómo imprimo una barra invertida? Pues... Poniendo dos consecutivas. Es decir... Si yo... Si yo... Yo no puedo hacer esto... Me va a dar error. ¿Vale? No me deja. No... Tengo que cerrar las comillas... Bueno, una cosa rara... Cerrar esto... Y... Bueno... Se vuelve majareta. ¿Vale? Eh... Tengo... Para imprimir una barra al revés... Tengo que poner dos. Si quiero poner dos... Tengo que poner otras dos. ¿Eh? Si quiero separarlos por un salto de línea... Pues puedo poner esto aquí. ¿Vale? Para que entendáis. Puedo poner cosas... Hola... Adiós. El barra a barra... También representa solo un único carácter. ¿Eh? ¿Por qué lo hacemos así? Porque el barra está reservado... Como para el inicio de una secuencia... De escape. Y como ya lo tenemos resolvado por eso... No podemos poner la barra a secas. De hecho, imaginaros que yo quiero poner... Se me ha olvidado poner las aparencias... Pero si... Imaginaros que yo quiero poner... Adiós entre comillas. Y que se imprima eso. Si lo pongo así... Pues... Eh... Sale... Adiós sin comillas. Pero si yo quiero poner comillas... Como las comillas las estoy utilizando... Para... Para... Eh... Englobar la cadena... Pues... ¿Qué tendría que hacer? Barra comillas... Al inicio... Barra comillas. Y automáticamente... Me salen las comillas dentro de la cadena... Que también representa un único carácter. ¿Vale? Son secuencias de escape... Intentaré actualizar... Eh... La transparencia... Para que me incluya las barras comillas... Que se me había olvidado... Y la volveré a subir. Muy bien. Las dobles... Las dobles... En las dobles... Bueno... Es que... Eh... Yo... En unas comillas simples... Puedo poner... Unas comillas dobles. ¿Vale? Y en unas comillas dobles... Yo puedo poner... Unas comillas simples. Pero... En unas comillas simples... No puedo poner una comillas simples... Y en unas comillas dobles... No puedo poner unas comillas dobles. Pero... Pero en... Pero... Pero yo, por ejemplo, en las comidas dobles podría utilizar esto perfectamente. ¿Vale? O hacer combinación. Por ejemplo, esto, si no quiero complicarme la vida, pues siempre lo pongo… Ah, no. En las comidas dobles hace que no funciona el… tendría que poner esto. ¿Correcto? Muy bien. Yo puedo decirles… Bueno, puedo recorrer, ya lo hemos visto en clase de prácticas, ya os lo he anticipado, como recorrer una cadena. Pero también podría hacerlo así. Esto o esto. Ambas soluciones son iguales. Esta es más elegante. Ahí. Esta es más elegante. ¿Lo veis? Esta de aquí es más elegante. Pero si podéis utilizar esta, es todavía más elegante. Porque es más sencilla, tiene menos elementos, requerimos de menos cosas. Pero las tres harían exactamente lo mismo. Las tres soluciones. Tres formas distintas de hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo la cadena hola, espacio, mundo, punto, pues cadena entre cortes y 10 es cero, es la H, etc. Sería esto de aquí. Si yo me paso, si yo pongo algo que no existe, una posición que no existe, pues me va a dar esta excepción. Que te has equivocado. Y has puesto un índice demasiado alto. Por ejemplo, algo que tiene Python, que no tiene que yo sepa ningún otro lenguaje de programación, es que yo puedo poner índices negativos. ¿Qué quiere decir que yo puedo poner índices negativos? Ah, otra cosa antes que nada. Bueno, sí, aquí todavía no. ¿Qué quiere decir que yo ponga índices negativos? Pues que empieza a contar desde el final. En vez de contar desde el inicio hasta el final, pues empieza a contar desde el final. Por ejemplo, el menos 5 sería el U. El menos 12 sería la H. El menos 13, como no existe, pues sería error. ¿Entendéis? Esto es equivalente a esto. Cadena menos 1 es igual a cadena de la longitud de la cadena menos 1. Vejaros cómo va el índice. Y eso responde a la pregunta que me ha hecho una compañera vuestra en el descanso. Y es que yo tengo lenguaje de cadena. Y la cadena es 10. Pero la cadena va desde... Ay, perdona. Entonces, tenemos que el lenguaje de cadena es 10, pero la cadena va de 0 a 9. O sea, yo no puedo poner cadena de 0. Yo no puedo poner cadena de 10. Porque me va a dar error. El máximo es 9. ¿Lo ves? Va de 0 a lenguaje de menos 1. Pues poner cadena de menos 1 es lo mismo que poner lenguaje de cadena menos 1. Exactamente igual. Leng de cadena menos 2, 10 menos 2 son 8. ¿Qué hay en la posición 8? Pues en cadena, en la posición 8, está la palabra, la letra O con acento. ¿Entendéis? Pues son dos formas de hacer lo mismo. ¿Así o así? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, para que veáis... ¿Cómo funciona esto? ¿Qué cadena? Si queremos saber que si empieza igual que termina, pues podríamos hacer esto. Por ejemplo, si cadena entre corchete 0 es igual a cadena menos 1, pues quiere decir que el primer carácter es igual al último carácter. Por ejemplo, un ejercicio que voy a poner es si un número es capicúa. Eso también es interesante. Que lo hagáis. No, me he equivocado. ¿Vale? Más cosas que podemos hacer, que eso es la potencia de Python. Pues no solo puedo decirle que visualice un único carácter, sino que haga divisiones de la cadena original. Por ejemplo, que empiece desde el 2 hasta el 8. ¿Qué va a ser? El segundo va a ser... No va a llegar hasta el 8. Va a llegar hasta el 8 menos 1. Esto es importante. Esto es un detalle que se os olvida y la hagáis mucho en esto. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Imaginaros que yo hiciera el for. Creo que el for lo tengo por alguna parte o no lo tengo por ninguna parte. Creo que se me olvidó meterlo. Si yo hiciera el for, para compararlo... Si yo hiciera aquí, que fuera desde 2, en el range... ¿Recordáis cómo va el range, no? Yo lo que le pongo en el inicio empieza desde ahí. Pero el final no llega al final. Es el final menos 1. ¿Entendés? Por eso aquí yo no he puesto que recorra la cadena hasta el en de cadena menos 1. Porque el range ya lo hace. ¿Entendés? Entonces va desde... Si yo pongo aquí, desde 2... La cadena ocupa 10. Pues me va a ir desde 2 hasta 9. Pues lo mismo pasa con esto. Si la cadena ocupa 10, pues yo voy a tener que decirle... Si yo quiero verla completamente... Aquí... Si len de cadena es igual a 10, y yo quiero ver desde el 2 hasta el final... Pues tendré que poner desde el 2 hasta el 10. Pero el 10 no existe. Porque me va a recorrer del 2 al 9. ¿Vale? Recordar, 1 menos. Si yo le pongo 1 más... Ahí, bueno, me va a salir lo mismo. Si yo pusiera aquí, en el primero, de 10... Me va a dar error, porque el 10 no existe. Recordad, la primera posición es la posición real. Pero la segunda es 1 menos. Más cosas. Pues haciendo esto, sería toda la cadena. Haciendo esto desde el 0 hasta el final. O desde el número inicial hasta el final. No hace falta poner el segundo. Esto es equivalente a lo que hemos visto antes. Estas 3 hacen lo mismo. Me muestran toda la cadena. Después tenemos... Que me va desde el inicio... Hasta el último. Pero sin contar el último. Porque me va a recorrer 1 menos. De 3 a 4. Pues solo va a ser un carácter. El 4 no cuenta. Entonces, es de 3 a 3, realmente. De 3 a 3. O de 3 a 2. O de 3 a menos 9. Nos va a devolver siempre la cadena vacía. Porque no hay nada. ¿Vale? De 3 a 2. Vamos al revés. ¿Vale? De 3 a 2. Pues esto no cuenta atrás. A menos que le digamos. Ahora veremos cómo le decimos que cuente. Porque aparte del inicio y el fin, puedo ponerle un incremento. Puedo poner que vaya de 1 en 1. Que vaya de 2 en 2. Y quiero que empiece en el 2. Acabe en el 8. Y vaya de 2 en 2. Pues solo me va a hacer... Solo me va a hacer los pares de entre la cadena 2 hasta el 8. De 0 a 10. De 3 en 3. O incluso al revés. Si yo quiero invertir una cadena. Pues simplemente tengo que decir que la recorra toda. Pero al revés. Hacia atrás. Es decir, podría decirle que coja cadena, 2 puntos, 2 puntos. Y que en vez de el incremento sea positivo o sea negativo. Por lo que va a hacer es ir hacia atrás. Esto es equivalente a decirle que empiece en menos 1. Acabe en 0. No sé si esto no va a funcionar. Acabe en menos len de cadena. Más 1 creo que era. Aquí sí que... No, perdón. Menos 1. ¿Vale? Sí. Así es. Eh... Lo que hemos visto de esto es equivalente a esto de aquí. ¿Correcto? Recordad que en los números negativos ya no empieza desde 0. No empieza desde menos 0. Empieza desde menos 1. Porque menos 0 y 0 es el mismo y el ordenador no sabría cuál es el valor... Si lo que quiere es el primero o el último. Por eso tenemos que empezar desde menos 1. Entonces, en positivo va desde 0 a 11. Pero desde negativo va desde menos 1 a menos 12. Bueno, y ahí tenéis un montón de ejemplos. No quiero aburrirlo. Aquí sí que voy a poner la animación. Muy bien. Y las cadenas no son modificables. Yo no puedo hacer... Yo no puedo hacer esto. ¿Dónde lo tengo puesto? Aquí. Vale, vale. Lo explicaré. Entonces, ¿qué va a hacer? Si yo cuando... Esta es mi memoria. Esa es la memoria que tengo ocupada. Y creo una nueva variable. Una variable que se llame hola. Eso va a crear un espacio en memoria del tamaño necesario para almacenar esa cadena. Y que va a ser la variable A. La variable A está apuntando a esa zona de memoria. Y cuando yo hable de A, estaré hablando de esa cadena. Cuando ponga B, B me va a crear otra variable con otro valor. Si yo pongo C de S igual a A más B, me va a crear otra variable distinta. Si yo pongo D de S igual a A por 2, me va a crear otra variable distinta. Pero no solo esto. Si yo, en vez de utilizar una variable nueva, utilizo otra que ya tenía. Por ejemplo, C es igual a A por 2. Fijaros que aquí estoy sumando y aquí estoy multiplicando. ¿Qué va a pasar? Pues me va a crear otra variable y la otra va a desaparecer. Junto con su valor. Son variables distintas. Yo no puedo modificar en Python una cadena de caracteres. No puedo. Siempre genera otra cadena de caracteres. Entonces, yo por ejemplo, si hago... Tengo, hola mundo. Y digo, cadena entre corchetes 2, pues me va a salir que es L. Cadena entre corchetes 2 es L. Está claro, ¿no? No hay duda. Si yo intento hacer esto, cadena entre corchetes 2 es igual a J, intento modificar, cambiar la L por una J, me va a decir que esa lista no soporta cambios. Ningún cambio. Cuando veamos un cambio, lo que está haciendo es una copia de la cadena con el cambio producido. Por lo tanto, si quisiéramos cambiar la L por la J, pues yo tengo dos opciones. O bien, dicho el replay que hemos visto, pues lo que me va a hacer es cambiar la L por la J y solo hacer un cambio. O si quiero cambiar lo que hay en la posición 2, pues tendría que decirle coger desde 0 hasta 2, sumarle una J y después sumarle lo que hay a partir de 3. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un ejemplo. Y con esto ya termino, ¿no? Si yo pongo cadena de 2, me aparece la L que yo quiero modificar. Yo no puedo poner simplemente así. ¿Qué tendría que hacer para poner ahí? Si yo pongo cadena desde el inicio hasta 2, me va a aparecer esto. Si yo pongo cadena de 3 hasta el final, me va a aparecer esto. Pues lo único que tengo que hacer es sumarla, cadena más J. Si hago esto, me aparece O. Y si sumo desde la posición 3, si yo pongo cadena desde la posición 3 hasta el final, pues me habrá cambiado la L por la J. Pero no me la he cambiado realmente, me ha creado otra cadena que tiene la L cambiada por una J. Pero la cadena original sigue valiendo Hola Mundo. ¿Entendéis? Muy bien. Pues con esto solamente deciros que ya podéis empezar a hacer el proyecto, por lo menos la entrada. Es decir, pedirle al usuario una consulta y quitar los espacios, ponerlo todo en minúscula, separar por espacios o por símbolos especiales, eliminar las comas, los puntos, ese tipo de cosas, pues sí que lo podéis hacer. ¿Entendéis? ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien, pues a tomar, digo, ya podéis ir. Y gracias por venir.